La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio anunció que 2023 fue el año más caluroso registrado. De hecho, desde junio hasta diciembre de 2023 fueron los meses registrados como los más calurosos del año, siendo julio el mes más caluroso jamás registrado. Los científicos creen que esto se debe a los gases de efecto invernadero, el fenómeno del niño, el calentamiento de los océanos y la disminución de los aerosoles. La NASA mantiene el registro de temperatura, que comienza en 1880 y calcula una anomalía de temperatura global cada año para determinar cuánto han cambiado las temperaturas en comparación con las temperaturas del periodo 1951-1980. UNO TV, información útil.